Estudia Ingeniería Mecánica Eléctrica, un profesional con alta competitividad y responsabilidad en el área de Ingeniería Mecánica, integrándose en el mercado laboral, en los sectores productivo, social, docencia e investigación. Ingeniería Mecánica Eléctrica. Mayores informes. Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Teléfono 483-362-4500. Dirección arroba crh.uaslp.mx Universidad Autónoma de San Luis Potosí.